Nos ha llegado por allí a un comentario sobre algún disconformismo de un grupo de mujeres con respecto a lo que fue la premiación general de las dos categorías competitivas, la de 21 y la de 10 kilómetros, donde comentaban que la premiación o los premios en efectivo que se entregaron tendrían que haber sido a los cinco primeros de general varones y mujeres y no a la general general. ¿Cómo lo tenían estipulado ustedes? Bien, el reclamo fue puntual y al finalizar la premiación, recordamos que la premiación consistía en premios, trofeos del primero al quinto en cada una de las categorías, damas y caballeros, y el dinero en efectivo era la premiación a la general en 10 y 21 kilómetros. ¿Esta general incluía hombres y mujeres? ¿Los dos géneros juntos en la general? Cuando hablamos de general, general de la carrera, no general, damas y caballeros. En realidad, el reclamo que sí, más allá de plantear un punto de vista diferente en cuanto a la interpretación de esta premiación, que no fue en los mejores términos de parte de las competidoras, cosa que por ahí obviamente que se lo hicimos saber y lamentamos porque con lo que te decía anteriormente, con todos los detalles y toda la organización que tiene este tipo de eventos, no desde este año, sino desde hace 13 años que se viene organizando, que al frente está un municipio que de por medio está Arda, que es una organización de Rosario, digamos que trabaja en muchísimas maratones, era nuestra cuestión también escuchar y poder atender a ese reclamo de interpretación. Ellas interpretaban que debía ser damas y caballeros, no obstante, como la decisión había sido otra, pero en alguna publicación había aparecido damas y caballeros, nosotros ese mismo día y el día lunes estuvimos dándole respuesta a estas atletas de damas y al día de hoy eso se resolvió completamente, o sea, fue una diferencia en cuanto a la interpretación, pero reitero, nosotros habíamos estipulado que el premio en efectivo sea a la general de 10 y 21 kilómetros. Gracias. Gracias.